... Ok, vamos a iniciar entonces Nuestro ejercicio yo lo he titulado La tienda de Don Juan Porque me parece que es como un buen ejemplo Digamos que Don Juan acaba de comprar una tienda En esa tienda encontró que le colocaron un computador Y más o menos trabaja los datos que estoy mostrando en pantalla La idea es que el hombre a veces tiene que digitar estos datos Estos datos que están acá Y estos datos de acá Día a día Tiene dos turnos, día y noche Y pues tiene tres sobrinos, nuestros tres sobrinos preferidos Hugo, Paco y Luis Entonces, normalmente uno editaría en Excel Esto a la vieja usanza Es decir, aquí vendría Colocaría vendedores Escribe Hugo, escribe Paco, escribe Luis Escribe Totales Luego se mueve con las flechas o con el mouse Escribe día Escribe noche Así editamos normalmente Pero bueno, el primer consejo que les voy a dar es Primero seleccionar Entonces cuando yo quiero seleccionar con el mouse Sencillamente hago clic y arrastro Sin embargo, esta área que está aquí Que viene a ser la de los números Todavía no la quiero editar Entonces, dos opciones La primera Voy a seleccionar este primer rango Y quiero seleccionar este de acá Pero sin seleccionar esto Entonces voy a oprimir la tecla Control Y selecciono hasta donde quiera ¿Para qué hago esto? Repito nuevamente Selecciono el primer rango Suelto el mouse Oprimo Control Y sin soltarlo Voy a seleccionar hasta acá La idea es que cada vez que me muevo con Enter Ustedes van a ver Que la celda activa se mueve únicamente por donde yo seleccioné Si usted primero hace esto Va a tener una ventaja Y es que puede escribir Enter Ojo con la tecla Enter Solamente por los rangos que usted ya definió De hecho Le va a dar la ventaja De que sabe realmente hacia donde va ¿Bien? Inclusive si usted quisiera Dirigenciar los datos Puede hacerlo como lo ha hecho toda la vida Escribiendo dato por dato Cuando cada vez que da Enter Pues baja la celda Pero podría también decir Bueno, yo quiero primero seleccionar estos dos Luego estos dos Con Control Luego estos dos De manera que Casi que llenaría los datos Primero horizontalmente Voy a dirigenciar unos datos aquí De ejemplo Mientras Vemos como el cursor Se mueve realmente En el orden en que yo le pedí Cada vez que escribo Doy Enter Porque si yo hago clic En otro lado Se me pierde la selección O si me muevo con las flechas Entonces Ese es el primer truco Primero seleccionar Esto lleva a la práctica Implica Por ejemplo Digamos que si yo tuviera aquí Un ejemplo Donde tengo unos días Voy a arrastrar esta lista Como es un lunes Es un día de la semana Y la reconoce como lista Y digamos que aquí Vamos a tener una lista Sobre los días de Aseo Entonces la idea es que Quiero que Lunes, miércoles y viernes Sean los días En que En que voy a Voy a hacer efectivamente Aseo Entonces selecciono Con Control Y puedo escribir Si, si, si En ese orden Y podría seleccionar También En el Los que hacen falta Y diligenciarlos ¿Sí? Inclusive Puedo ir más allá Este truco es más interesante Todavía Yo podría decir Bueno Yo quiero que diga Todo no Normalmente uno daría Enter Ahí todavía no he dado Enter Pero si yo quiero aplicarle El mismo valor A todo un rango Sencillamente presiono Control Enter ¿Sí? Y después digo Este, este y este Van a tener el valor Si Recuerda que no es darle Enter Es Control Enter Y entonces Modifico varias Varias celdas De un solo Jalonazo Por llamarlo De alguna manera Voy a volver a Nuestro ejemplo Entonces Tal como veíamos En la gráfica La idea es tener En esta parte Voy a cambiar Este color En esta parte Totales Y también acá Por supuesto Excel nos va a ayudar Con las fórmulas De subtotal Y Existen varias formas De colocar Ese tipo de funciones Una forma Entonces Es cuando Uno se ubica Por acá Hágalo igual A este Más este Más este Pero esto tiene El inconveniente Que si hay Celdas adicionales Pues no quedarían Registradas Opción 2 Que usted se ubique Por acá Y en este botón En la ficha de inicio Tiene el de sumatoria Pues si Yo quiero una suma Está Enter Otros dirán No Más fácil Seleccione Desde aquí No el título Hasta abajo Incluyendo Donde está el total Y con un solo clic Se encarga Yo les Hablaba ahora Es más fácil Seleccionar primero Y hacer un solo clic Y miren que Es mucho más rápido Hacer ese tipo De sumatorias En resumen Lo interesante De esto precisamente Es que se selecciona Primero Y todo lo que yo haga Afecta toda la selección Bueno Por otro lado Resulta que Don Juan Necesita que Visualmente En este rango Es decir Las unidades vendidas Haya algo así Como una alarma Que le diga Que aquellas cifras Que sean menores a 100 Pues hay que llamar la atención O sea Pilas que queden Menos de 100 unidades Entonces Uno manualmente Podría seleccionar Cada una Y marcarlas Con colores diferentes O algo así Pero la idea Es que sea Medio inteligente El asunto Por eso Lo que voy a hacer Entonces Es venir aquí A la parte De estilos Formato condicional Y pues aquí Tenemos muchas opciones Por ejemplo Puedo resaltar De acuerdo a una regla Aquellas que sean menores que Puedo decir Lo que sea menor a 100 Aplique cualquiera De estas opciones Miren que El automáticamente Me da una vista previa Aceptar Y efectivamente Esas cifras menores que 100 Ya tienen un formato diferente Lo más interesante Lo más interesante del asunto Es que si por algún error Yo coloqué 40 Pero eran 140 La condición Ya no se cumple Y automáticamente El corrige eso Incluso Aquí en estos mismos Formatos condicionales Yo puedo Mostrar Los 10 superiores Los 10 inferiores Por colores Podríamos por ejemplo Aplicar Por colores Y van a ver Que obviamente El verde Entre más Subido de tono Pues es mucho mejor Y el rojo El más alto Pues es aquel valor Que hay que Para darle bolas Ponerle atención Entonces digamos Que eso también Es una opción Muy interesante Son los formatos condicionales Es bueno que lo revisen Hay cositas Muy muy interesantes Incluso ¿Qué pasaría Si uno de nuestros Vendedores Sabe que existe El formato condicional Y dice Bueno Pero es que este 40 Yo lo quiero colocar En color verde Y le aplica manualmente Un color Aunque ya dice Que lo aplica Realmente No lo muestra ¿Por qué? Porque el formato condicional Está por encima Del formato típico Entonces como ven Es una opción Realmente interesante Igual se pueden eliminar Las reglas Todo eso está Por acá Yo puedo decir Hey quiero borrar Todas las reglas Que puse Y bueno Lo que necesite Son los formatos Y bueno Son los formatos Ahora, uno de los cocos, por llamarlo de alguna manera, de Excel siempre han sido los gráficos. Pero pues la idea es que realmente una de las consultas más típicas que me suelen hacer es por qué el gráfico no está bien. Y cuando uno va y revisa, la mayoría de errores están en que tratan de hacer gráficos que no tienen que ver con los datos. Por ejemplo, yo no puedo hacer un gráfico que muestre tres o cuatro variables de manera simultánea a través de un tiempo, como por ejemplo la cotización de una bolsa. Si solamente tengo una variable y no tengo tiempo, a veces me dicen, bueno, quiero hacer un gráfico de esto. Si usted va a tratar de hacer un gráfico de todo esto, estaría cometiendo errores. ¿Por qué? Porque aquí tenemos datos mezclados con totales y no sería la idea. Me explico. Una cosa es hacer datos de las cifras vendidas en el turno día y noche por los tres vendedores, ¿sí? A mostrar un gráfico que muestre el total de día y de noche. O un gráfico que muestre los totales de los tres vendedores sin tener en cuenta el turno, si es día o es de noche. Entonces, digamos que eso es realmente lo más difícil, por llamarlo de alguna manera, que el usuario pueda saber qué es lo que quiere graficar y cómo lo va a hacer. ¿Por qué? Lo voy a hacer acá. Voy a seleccionar este rango de datos porque quiero un gráfico que tenga las ventas de vendedor respecto al día y la noche. Entonces, yo lo único que tengo que hacer es seleccionar. Realmente esa es la parte difícil porque si usted, teniendo estos datos seleccionados, oprime la tecla F11, lo voy a hacer aquí, F11. Entonces, ya tengo un gráfico. Es decir, se crea un gráfico automático con un tipo de gráfico ya predeterminado, pero es suficiente para ver esos datos que nosotros teníamos en pantalla. O sea, él me crea una hoja adicional y ya a partir de aquí, pues hombre, ya puedo cambiar los gráficos como siempre lo hemos venido trabajando, cambiar el tipo de gráfico, lo que ustedes deseen. Pero lo interesante precisamente es que usted puede sencillamente seleccionar F11 e ir creando los gráficos automáticamente y de una manera muy, muy sencilla. Ahora, digamos que para terminar esta parte del ejercicio en la tienda de Don Juan, quiero como dejar lista como una plantilla. Voy a eliminar estos datos porque si se trata de una plantilla para diligenciar, pues obviamente no tendría datos. Voy a colocarle el formato que necesito, signo pesos, menos, en fin, en negrilla, lo que ustedes necesiten realmente. Y obviamente mis gráficos están en blanco, ellos se actualizan. Este sería ventas por vendedor y este sería doble clic, ventas por vendedor por tú. Ok, entonces ya tendríamos acá esta hoja se llamaría datos. Y voy a eliminar esta hoja que no la necesito ahorita. Clic derecho, eliminar. Pilas con esto, ¿por qué? Porque resulta que normalmente la mayoría de usuarios asume que todas las opciones se pueden deshacer. Eso, embárrela, no importa, puede deshacer, control Z, la fechita. Pero resulta que no. Si usted elimina una hoja y tiene miles de millones de celdas, se fregó porque no hay cómo deshacer esa opción. Entonces, pilas, no todo se puede deshacer sencillamente. Listo. Volvamos acá, entonces tenemos las tres hojas, los gráficos común y corriente. Recuerden que se pueden ya también colocar colores de etiquetas, si quisiera, como para identificar la hoja por colores. En fin, toda esta parte es como a gusto del usuario. Ya tengo todo lo que necesito. De pronto voy a insertar aquí una celda. Vamos a hacerlo. Y otra más. Voy a colocar aquí la fecha. Voy a utilizar una función. Esta función se llama hoy. Y entonces siempre me va a colocar la fecha al día. Esto que está aquí, yo lo quiero convertir en una plantilla. Lo normal es que los usuarios, la mayoría de los usuarios, si necesitan crear el reporte de los datos vendidos de hoy, abrirían el archivo de ayer. Irían, lo buscarían, comenzarían a modificar los datos, pero ahí se corre un riesgo. Y es que si accidentalmente yo sobreescribo el archivo, pues dañé el de ayer. E inclusive si ese archivo anterior trae basura, pues este también. Entonces la idea es crear una plantilla que siempre esté lista, que tenga lo que debe tener, que tenga los espacios aplicables. Y listo. Por ahora no voy a ponerme a trabajar con hojas protegidas, ni nada de eso. Pero obviamente la idea sería llegar en un ejercicio posterior a eso. Entonces yo lo que quiero hacer es guardar esto como una plantilla. Entonces me voy a archivo, guardar como. Y miren que lo importante realmente es aquí donde dice tipo. Voy a hacer clic. Y de todas las opciones que está ahí, tengo que buscar el que dice plantilla. Entonces aquí está plantilla de Excel, perfecto. Clic. Miren que él automáticamente cambia la ruta. Por ahora, grábenlo ahí. Ok, déjense ayudar. Grábenlo ahí donde está. Voy a colocar tienda de Juan o reporte de Juan, más bien. Y voy a guardar. Listo. Esto es una plantilla. Ahora, digamos que cierro Excel. Voy a minimizar esto. Y otro día después, otro nuevo día. Abrí Excel y digo, oiga, quiero llenar una de las plantillas de Excel. Entonces me voy aquí a archivo. Le voy a decir, hey, quiero crear uno nuevo. Pero, aparte de que aquí hay varias plantillas de ejemplos. Esto es interesante que ustedes lo revisen después con más tiempo. Hay cositas ya hechas. Yo realmente lo que quiero hacer, voy a echar hacia atrás, es una de mis plantillas. Aquí está el reporte de Juan. Le doy a aceptar. Queda listo para que yo lo llene. Y yo inserte la información que necesite. Y obviamente, todo sigue funcionando. Los gráficos, todo. Obviamente, aquí le puse cifra, todo igual. Pero esa es la ventaja. Miren que el nombre del archivo dice, reporte de Juan. Uno. Aquí el usuario sencillamente guarda en donde quiera, con el nombre que quiera. Y listo. Si ya no necesita esta, puede cerrarla. No pasa nada. Y volver a utilizarla. Nuevo. Mis plantillas de reporte de Juan. Y vuelve a quedar lista. Entonces, esa es la idea. Reutilizar un poco la información que nosotros hacemos. En el día a día siempre duplicamos mucha información. Mucho formato que puede convertirse en plantilla. Aprovechen todas las opciones de Excel. Y bueno, por hoy creo que eso sería todo en esta sesión. Nos estamos viendo. Chao pues. Chao pues.